Música Música y esto es y ya está todo colocado voy a ver el egipcio el galo el cartaginés en esta parte así que parte 3 y última vale así que bueno nada más comenzar me puesto mismo que en las otras 5 mil inicial a ver dónde aparezco siempre aparezco en el culo del mundo y bueno nombre está aquí está bien me gusta me gusta que tengo una otra bueno lo primero que aquí estos son complicados de usar algunos pero no pero no se ha gastar mucho pero muchísimo pero merece la pena vale además no tienes caballos tiene carros pero los carros los que se cogían aquí carro de auxilio muy bien vale pues vamos a aquí teníamos cosas especiales ofrecer a nubis permite entrenar a guerreros de a nubis y esto permite un guerrero alcanza nivel 4 en el derrotar muy bien consigue el doble la velocidad de curación de las unidades estaba muy bien eso iguales iguales igual nivel 2 esta era obligatorio vale que más fuerte que quedara bien estos son muy buenos mira tienen de defensa tienen no bueno por lo menos para mi gusto son muy buenos vale bien tienen 320 de calidad y de salud 8 de escudo de defensa y 30 de ataque vale no que sea algo así pero tienen ferocidad y tienen inmunidad y la verdad que va muy bien así que voy a pillar estos también son muy buenos tienen 12 de ataque tiene perdona 20 de ataque 12 de gente y golpe triple está muy bien pero de momento a ver esto ya lo que recluten muy bien muy bien esto era muy importante los nuevos héroes contratados tendrán dos tercios del nivel del mejor héroe que hayas tenido ya está muy bien vamos por hacerse como porquería pero algo es algo cuesta un montón vamos a contratar a a cuatro cientos vale en el momento esto era algo interesante es libre almacenada en la porcentaje lentamente por oro pero esto la verdad que no está bien porque o si está bien ahora mismo no estamos bien van a ir a por ahí vamos a ir antes de que antes de que bien ya va a salir el primer carro el primer carro bing 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 vamos a ir ahí y el segundo carro también mi disparo será cerquero y ahora mierda ya lo han cogido eh si lo decía yo lo vamos a ir y de aquí vamos a y nos vamos a ir 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 muy bien los pensados para aquí vale bueno esto es está operación de algo que está muy bien esto no esto estaba muy bien que por 1200 pues podría llegar al máximo nivel que creo que es un 150 o algo así ya lo haré ya lo haré pero requiere comerse el conmigo y además solamente era eso porque esto tiene comida para que lo vas a curar así que el 4 muy bien ya va costando más después era nivel 8 vale este también está muy bien esto en verdad habría que desarrollar lo todo está muy bien es una vida una civilización que es lenta me cago en todo mira ya no se vamos a por todo de la semana no se puede ver si lo que es la que se lo que vamos a ver vamos a ver yo tenemos aquí ala yo que es hombre yo que es vamos a coger dos carros de dos mil lo vamos a llevar por aquí Bien, ahora me voy a conquistar, un momento, está como una pausa, así lo veréis yo también, a ver, yo creo que sí, para después poder explicar todo mejor, sí, debería, ¿vale? Ahora vuelvo. Bien, he conquistado ya el coro cartaginés, y bueno, he conquistado bastantes cosas, aquí lo voy a estar usando dinero, tal, 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 bien, y aquí ya he preparado aquí un ejército más o menos potente, que dentro de poco pues voy a hacer que ataque a él, que por cierto se está quedando sin comida, así que con más tiempo pasen y mejor. Bien, vamos a hablar un poco del cartaginés, el cartaginés la verdad que a mí no me gusta, me cuesta siempre, cuesta mucho trabajo, así en normal, vale, el dinero, tal, 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 no sé si están carillas un poco, bueno, están con carillas, dentro de lo razonable también, vale, también, no sé si mal, solamente que son defensas no que tengan, lo ve, por ejemplo, el guerrero con masa. Ah, que, encima a precio doble, es que a precio doble, o sea, 4, eh, 520 en realidad, y encima no tiene defensa, no tiene nada de defensa. Esto está muy bien, pero vamos, igual la defensa se queda corta y ya está, esto igual no tiene defensa y ya está, ya no hay más nada. Así que la, que esto es lo del cuartel, se queda un poco bajo. Aquí tenemos la servidumbre, que eso está bien, que vende como ciervos a 50 habitantes, 50, 50. Y, se me había ido, bien, lo que decía, que, bueno, el cuartel tampoco se se movil, y esto lo de afirma, está bien, pero pierden la punta de aquí, te darán falta, no. Entonces tendrás que coger muchos porcinos que son estos, porcinos de oro, pero de este tipo, no, mentira, porcinos de precipitamiento, para que, para que te den por lo menos 20 hippies, eh, que estos, tú consigues de aquí, generalmente comida o algo, creo que te dan hippies, vale, entonces, ah, acá está eso un poco, la cosa está un poco mala, si hambre. Te costará recuperarte, pero, bueno, lo bueno, que consigue dos mil, pero dos mil, eh, es preferible esperar un poco de tiempo, eh, cada vez que un guerrero muere, este sí, este sí, está bien, este merece la pena, cada vez que un guerrero muere, el héroe que lo comanda, de, que no comandaba, recibe 40 piezas de oro, vale, este a la larga, al final, está bastante, no dice nada, eh, este nada tampoco, bueno, este es lo de todos, no, que recaude. La cantidad de oro, la cantidad de oro, recaudado, aumentará en 500 piezas, cada 10 minutos, que pasen, antes de, realizar, el ahorro, máximo de, vale, no lo entiendo del todo, tampoco, eh, pero bueno, y después aquí está, eh, comprar, 800 unidades de víveres, por 500, o sea, no es que esté, bueno, regular, vale, vamos a, Bueno, aquí, esto está bien, esta, que es botín de guerra, que una unidad, recibe, eh, un objeto denominado botín de guerra, por cada enemigo que elimina, en un combate, ya sea, en un foro, o por fin, vale, cada objeto, se vende, por 100 piezas de oro, así que este también a la larga, estará bastante bien, y está siendo sacada, esto vale, me da igual, eh, seguimos, Tenemos aquí, eh, crear elefantes, vale, que tienen más mil, vale, atacan 60, eh, solamente puedes tener uno en el principio, pero en verdad puedes tener más, porque, ves, fue la demanda, pues aumenta en uno, el número de elefantes que puedes tener, puedes tener como máximo, me parece que 20, vale, después fuerza, compra, pero mira lo que cuesta, eh, cuesta mil, y encima después, cogerte a otro, te cuesta mil, pero recomienda, que también es bastante, Y los animales comen, eh, los elefantes, los mamuts, lo que sea, elefantes, comen bastante, eh, mamuts, anda aquí yo también, eh, la fuerza compartida, eh, fuerza compartida, este está también muy bien, que si tienes más de 12 guerreros de un tipo determinado, los nuevos que contrates, tendrás nivel 6, vale, seguramente que si mejoras este, mejorando otro más, que mira, ya cuesta un mil, el siguiente costará entre un mil o cuatro mil, pues llegarás al nivel 8, o nivel 12, creo que el nivel 8, lo más seguro, Y bueno, se me queda del pueblo, esto es para desbloquear esto, así que, ah, bueno, y esto, que está muy bien, pero es un poco abusivo el precio, vale, que es, eh, bueno, ferocidad, eso es esencial, permite con un guerrero recuperar 3 puntos de energía cada vez que derrota a un enemigo, que eso está muy bien, merece la pena dos mil, después, equipar nobles, que son la leche, o sea, son muy buenos, vale, son muy buenos, Después viene, legión sagrada, que permite equipar nobles, en el templo, vale, son moratorias para poder, pero me genera los puestos, o a tu mil, bien, y ya está, por lo demás, nada más, así que, recomiendo este, pues la verdad es que no, este es como, como los primeros, no, los primeros, como los, como los, ah, que no, los galos no, hay, los, 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 los alquiri, es estos, coño, que no me acuerdo el nombre, los hermanos, vale, los hermanos, vale, los hermanos, no merecen la pena, eh, así que, yo tampoco optaría mucho por esto, los, en cambio, los egipcios, a la larga, está bien, al principio, te costará un montón, pero que miras, los anubis, los anubis, son los mejores, vale, anubis, esto, eh, son los mejores, los mejores porque tienen la especialidad de golpe mortal y es la leche y después tienen los ampliadores de todos los lanzadores de atrás que tienen golpe triple encima también que son muy buenos son buenos entonces yo mira he conquistado todo lo que veis rojo lo he conquistado solamente con con este con este equipo o sea tenía aquí yo pues en vez de 47 tenía 50 unidades llega al nivel tenía 10 de 20 de esto y 20 de vale ya abusivo vamos me cargado al fin este es todo esto que veis lo cargado este no es que ya estos tres estos tres este también es este y este han sido con el pollo así que bueno que como no vamos a poder con los pollitos estos así que además me carga el fortín sin recibir nada los soldados recibían algo pero no moría entonces de al fin bueno tenemos aquí los carros dosis que están pues están la verdad que cuestan y a mí no me gustan pero en el gran palo tenemos aquí lo de el héroe que el héroe tampoco es algo algo muy grande pero bueno tenemos esto está muy bien en lo que he hecho que reúne a 50 y aquí alrededor de la plaza pone cada una de estas que cuestan 800 800 por 4 que son bueno esto es flojo 3.200 no te gasto en 1200 y a cambio recibe por cuatro puntos de nivel ya se empieza en el nivel 8 con las cositas estas pues encima ya tiene el nivel 12 al final eso sí mira esto ya está destruido así que ponte tú a cargarse el héroe que es un buen país el héroe que está malo tienen buena salud el héroe que no en la misma manera por aquí ya y esto es un gol de calentrán por todo Wow, wow, wow A ver, 47 Ya me lo estoy cargando No pasarán No profanarán el Nilo Bueno, pues ya quedan poquitos Poquitos y subo de nivel Mira, si es que están todos vivos Todos vivos, si yo, todos vivos Los egipcios son muy buenos Para mi gusto, los mejores Al fin y al cabo, los mejores son Los egipcios, los cristales, no, perdón Los liberos Los romanos también, ¿vale? Los romanos también, también Y también Los galos Los galos también, porque mira Aquí tenemos Los notajes que son guerreros de funk Son solamente 4 Pero es que tienen trío Bueno, tienen habilidades Y, bueno, primero Tienes esto Que permite Nivel 4 ¿Vale? Esto ya lo hemos visto ¿Vale? Entrenamiento Aseñuel 4 Después nivel 6 Y después nivel 8 ¿Vale? Más que un nivel 8 Tenemos esto Que también está muy bien Que las unidades Cumpliquen la experiencia Que adquieren en combate ¿Vale? O sea, el toble Esto también está muy bien Que cuando muere un guerrero La unidad aliada más cercana Es el tercero Los guerreros reciben un punto de experiencia En los dominos al desagro Y esta vacuna Está bien ¿Vale? Después guerreros Veteranos de fan O sea, los nuevos guerreros hechos Tendrán nivel 12 Nivel 12 O sea, abuso Pero es que puede llegar así hasta el nivel 20 O sea, este es nivel 12 Después otro más Que el nivel 16 Y eso más O algo así ¿Vale? Algo que es abuso Y quitan un montón Mira Tienen de vida 1000 12 Y de De ataque 80 Y encima Tú te cargas a 1 Y no sé qué porcentaje tienes O sea, de tener otra vez la vida entera ¿Vale? Eso creo que es la habilidad De 100 12 Solamente puedes tener A 4 ¿Vale? Más no Y la verdad es que Es eco Marcas ¿Vale? Con esto te puedes cargar Tu campamento de normando O un campamento de Vamos, te puedes cargar un campamento de lo que te da De cualquier tifra De cual Sí, de cualquiera ¿Vale? Un foro ya es demasiado útil Porque una eres 4 Y para disfrutarlo Para lo de la lealtad Eso ya Pero Pero, pero ¿Eh? Después aquí tiene Esto es normal Es algo Que tampoco Que sea Muy llamativo Porque esto es lo normal También Existe con Novedas Tienen el golpe mortal Están muy bien ¿Qué más? No había por aquí nada Bueno, esto es Lo de los ruedas Sacrifican Bueno, lo típico Y ya está Lo único Que destacan aquí Es con los guerreros de pan En esto Del ayuntamiento Y Ya está Nada más No es que sea la mejor La mejor ¿Vale? Porque después tiene aquí Por ejemplo Bueno, tiene Tiene a este Nota Guerrero con hacha Que tiene De vida 220 Y de ataques 40 Y de ataques expertos No es tan mal No es tan mal ¿Vale? Sobre todo A gestas Están estupendantes Aunque no tengan Una salud Muy grande Así que Nada Por orden De preferencia De mejor A peor Yo diría Que los mejores Son Es que los viveros No me llegan tanto Me gustan más Lo siento Pero me gustan más Los gisios ¿Vale? Primero Los gisios Segundo Los viveros Tercero Pues ya Había bastante variedad Pues podría ser Los romanos Seguramente El cuarto El otro romano El romano El cuarto Sería El romano republicano El quinto Ya sería El galo El sexto Sería El Sería 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 Los británicos Los britanos Y los séptimos Pues ya sería Los séptimos Los galos Ah, los galos Los cartagineses Y los octavos O sea, los últimos Los germanos Eso sería Eso sería mi lista ¿Vale? De actualidad Así que nada Esto es ¿Parta? No Bueno, aquí ya se acaba El video Ya no habrá más parte Esta es la última parte Ya he enseñado todo Y bueno Y bueno Me ha gustado compartirlo Con vosotros Porque Es una parte Taca Así que Traigo también El online Es una parte Online Lo bueno Mucho Que además Ahí no se puede Poner un pago Que Está todo más fuerte Así que Nada Si os ha gustado Darle a mi gusta Si no os ha gustado No le dejen a mi gusta Y yo que sé Si os gustan Otros videos Pueden suscribirse Así que Nada Hasta más Adiós